En redes sociales fue compartido el emotivo momento en el que uno de los caballos de Elena Larrea se acercó al féretro de la joven para darle el último adiós. Tras haber permitido que sus animales se despidieran de ella, la madrugada de este jueves 21 de marzo, su cuerpo fue ingresado a una carroza con rumbo a su última morada. Varias plataformas se inundaron de imágenes y videos despidiendo y agradeciendo a la activista su pasión y dedicación por los animales, especialmente por los caballos. Al igual que varios de sus seguidores y amistades, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, publicó un mensaje para expresar sus condolencias a la familia, pero también para reconocer el trabajo que hizo a favor de los caballos al crear Coacolandia, santuario donde adoptó a más de 80 caballos y algunos animales como burros y mulares que sufrían de maltrato.